Miren quién está conmigo. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Pero por qué se va? Venga, venga, que esto compone. Bueno, estoy acá con mis sobrinos. ¿Cómo es tu nombre? Dinos, por favor. ¿Cómo se llama, hermano? No sé. ¿Y usted? ¡Oh, mamita, soy Vicky Mouse! ¿Sabes que se llama Vicky Gay? Oh, no. No se van a ofender con la vaina del gay, porque uno dice cualquier cosa y la gente pone grabación. O YouTube, que ahora te pone desmonetización por decir gay. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Le pasó un YouTuber inglés. YouTube, púdrete. ¿Púdrete quién? A YouTube. Bueno, ahorita continuamos con el video desde, no sé, desde cualquier lugar del mundo. Hoy, desde la casa de... Desde el comunicado. Desde Santi. Desde la casa, a ver. No, desde la casa de... ¿Saluda? Hola. Milena va a salir en el video así de rapidez. Es un video de 360. ¡Oh, 360! No, 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 yo sí tengo cámara de 360. ¿En serio? 360. 360 la cámara de 360. ¡Ay, miren, un idiota! ¡Ay, miren! ¡Ay, otro idiota! Sí, miren. Ah, no era yo. ¡Estoy viendo doble! ¡Estoy viendo cuatro idiotas! ¡Otro crustis! ¡Corte! ¡Hue el capítulo de... ¿Cortamos? ¡Corta! ¡Hue el capítulo de... Una toma. Estábamos hablando aquí con mis sobrinos, carambas. Caray. ¿Qué? ¿Trajeron un snack de dónde? De Cartagena. De Cartagena, bueno, venga. Ellos viven en Cartagena hace... ¿Cuántos años? Como seis, ¿no? Ocho. Ocho. ¡Hue, punta! ¿Cómo? Perdón. Nieti, ¿cómo pasa el tiempo? Ellos son recoseños. Entonces, estamos comiendo acá un snack con nuestra gente. Que se llama... Diabolín. ¡Ah! ¡Va! Gabo, coge la bolsa ahí para que se vea. Bien. Se llama Diabolín. Así. Y ustedes cuando lo compran, como preguntan, ¿Me hace una bolsa de Diabolín? ¿Así? Sí, porque entonces no lo he escrito. En sí se llama Diabolín. Ah, Diabolín. Diabo. Diabolín. ¿Es que no lo he escrito? Esa nieta dice Diabolín. Entonces, si usted no lo dice con acento, el señor no le vende ni miércoles. Entonces, déme un Diabolín. ¡Deme un Diabolín! ¡Con nada de qué! Estábamos hablando con un amigo de su papá, con Alex. Entonces, Alex una vez dice, ¿Me da un Kibe? No, no se dice Kibe. Se dice Kibe. ¡Kibe! ¡Kibe! No, no se por eso. ¡Kibe! No. ¡Kibe! Que Kibe. Te estamos comprando en Frito Mar. ¿Se acuerda de en Frito Mar? Ah, sí, sí, sí. ¿Usted qué se come en Frito Mar, niño? Cuente. Empanada de carne. ¿Y usted, Santi? Y dedito de salchicha. ¿Dedito de salchicha? No, no. No, no, no. Yo la última vez que fui. Arepa de huevo. Ajá. Arepa de huevo. ¿Cuánto qué comiste? Arepa de huevo, empanada hawaiana, avena y un dedito de caza. No. Y un rollo, y un rollo de papel, el hijo. No, y después de, me acuerdo el día que fuimos. Juancho, ¿qué quieres comer? Tío, yo quiero una avenida y un palito de queso. Bueno. Yo listo, papá. Bueno, toma, tío, ¿será que me puedo comprar una salchicha? Yo, pero, hermano, pero eso se tomó, se jarrató esa vaina como un garrano. No veo la casa, no veo la casa. Tío, me cagué, marita, me cagué. Muy bien, ya probamos el yabolín, pero ya no quiere más, yo tampoco estoy lleno. Ya me voy, yabolín pa'l baño. Es que corte las gafas. Corte, corte. Hola, Juan, ¿qué haces? Estoy grabando. Estoy grabando. Comiendo dulces y enseñando los 7 pecados capitales. ¿Cómo? Comiendo dulces y enseñando los 7 pecados capitales. ¿En Netflix? 100% otakus. ¿100% qué? Otaku. ¿Qué? ¿Otaku? 100% otaku. Dije 100% otaku. Otaku. Yo cuando era profesor de un colegio, había un man que le decía anotaku, se la pasaba viendo hartísimas cuestiones de todo relacionado con, como decía la profe del colegio, Santi, la manga, es que eso, la manga es cero. No, ese dice el manga, la manga, no, el colegio es que yo trabajaba. La manga. La manga de la camisa, la manga de, ¿cuál? Decía así la manga. Bueno, estamos aquí muy contentos, muy jacarandosos, muy alegres, porque llegó mi familia de Cartagena, no joda. Entonces, mañana vamos a grabar un video especial con mi sobrino otaku y con mi otro sobrino que ya se fue a dormir porque ya tenía mucho sueño y, así, jugar Mortal Kombat 11, ¿no? Ese juego se ve en Switch, se ve bacanísimo ese juego, ¿para qué? Increíble que en la Switch se vea así de chévere. Yo lo quiero comprar en la PlayStation 4. PlayStation 4. Pero no, ¿cuál quería ser de Spider-Man? ¿Cuál? Spider-Man. No, no, Spider-Man es el último juego que salió, ese es bueno, ¿no? Sí, voy a ver si lo compro. Pues es que, últimamente, la economía ha estado un poco golpeada. Yo el próximo juego que me voy a comprar es el Pokémon Espada y Skull, o Skull. ¿El Pokémon qué? Espada. Ah, ¿Sword o algo así? Sí, bueno. Ok, muy bien. Ya estamos aquí hablando de videojuegos y todo el tema de siempre en mi canal. ¿Cómo es que se llama mi perfil? Eh, José Paz. José Paz. ¿Y en Instagram? José Paz el Bromas. José Paz el Bromas, gracias. Ya, pss. Voten por mí. No, mentiras, no. No, que voten por mí, pero sí suscríbanse y dale like. Like. Sí, así es como dice, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. ¿Cómo es que se llama, Semán? Se llama Auronplay. Y no, a mí, a mí, ¿a ti te gusta Sassel? Sí, Sassel es chévere. O, o, el Fedor. Oye, Fedor, ¿lovo? Ah, sí. ¿Pero por qué? Eso es chévere. Anoche estaba, anoche estaba viendo el último, el último top de Dross. Dross, el top, ¿qué? Los posts más, ¿qué? Como macabros o algo así. De Facebook. Bacanos, tú, ese video, ese man es un bacano. Un saludo para Dross. Un saludo ahí, aquí, desde tu colega aquí de Colombia, YouTube, colega YouTuber que tiene, tú tienes no sé cuántos seguidores, yo tengo solamente 21. De 10 millones contra 21. Falta poquito para alcanzar a Dross. Voy a ver si me compro. Ese es el del libro, ¿qué? El de los cuentos de Hortela. Deep Web. Aunque me quiero leer, es Valle de la Calma. Valle de la Calma se ve interesante. Bueno, en fin, ya vamos aquí a descansar. Mañana subiré este video por la mañana. Pero, por ahora, digo, buenas noches y no olviden suscribirse a mi canal, José Paz. ¡Ay, no! Despídense, chicos. ¡Despídense, chicuelos! ¿Santi? ¡Peace, bro! ¡Peace!